¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender cómo hacer pesto de albahaca con una receta fácil y rápida. El pesto de albahaca es una de las salsas más populares de la cocina italiana y que se suele mezclar con pasta, pero puedes darle más usos como acompañamiento perfecto para una parrillada de carne, con pollo, con patatas o incluso sobre quesos y en sándwiches. Es tan rico y aromático que nunca te vas a cansar de comerlo. Vamos a ver cómo preparar pesto de albahaca. Para preparar pesto de albahaca vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 100 gramos de albahaca, 200 gramos de queso parmesano rallado, 75 gramos de piñones, 2 dientes de ajo, 150 mililitros de aceite de oliva y sal. Te dejamos la lista con todos los ingredientes al final del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es separar las hojas de la albahaca del tallo. No vamos a utilizar el tallo ya que este proporciona un sabor amargo a la elaboración de la salsa. Cuando tengamos todas las hojas separadas las vamos a lavar bien y secarlas. Nosotros lo hacemos en un bol y con mucho cuidado de no dañarlas, ya que si las dañamos cambiará el color final del pesto. Como ves, tras lavarlas las colocamos en papel absorbente y vamos secando con mucho cuidado una a una cada hoja para que nos quede un pesto realmente espectacular. El siguiente paso es pelar los dientes de ajo y quitarle el germen del interior. Una vez que le quitemos el germen no hace falta que le hagamos nada más, lo reservamos así para el siguiente paso. Ahora, en una sartén a fuego medio añadimos los piñones y los vamos a tostar sin aceite. Los vamos a tostar hasta que tengan un color así, que se vea que están tostados. Ya tenemos todos los ingredientes listos para hacer nuestro pesto, por lo que en un vaso triturador metemos las hojas de albahaca, el ajo, los piñones, una pizca de sal, queso parmesano y un chorrito de aceite. No metemos todo ya que vamos a hacerlo en varias tandas, ya que nuestro vaso triturador es de tamaño medio. Si tienes uno más grande puedes meter todo de golpe y si tienes uno como el nuestro hacerlo así. Comenzamos a triturar. Mientras se hace el pesto no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta a este vídeo, dinos con qué vas a acompañar este delicioso pesto y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando vayamos ganando espacio en el vaso añadimos más ingredientes hasta tenerlos todos dentro y seguimos triturando. Lo que buscamos es conseguir una especie de papilla en la que no se aprecien los trozos de piñones ni de albahaca. Estará listo cuando tenga una consistencia tal que así por lo que ya tendríamos nuestro pesto listo para utilizar. Este pesto de albahaca es bueno también porque aguanta en la nevera. Mételo en un frasco alto y échale un chorrito de aceite por encima para que no se oxide. Cada vez que lo uses vuelve a echarle esa capa de aceite por encima en el frasco. También puedes congelarlo y echarlo después directamente en la sartén con pasta por ejemplo recién cocida. Lo importante es que este pesto de albahaca está rico rico. Esperamos que te quede tan bueno como el nuestro. Hasta la próxima receta.